Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Bueno, se habla de la crisis de la salud, pero también hay una crisis mucho más específica, que es la crisis odontológica. Hay algo que debemos cuidar y usualmente descuidamos, y es el cuidado odontológico. Unas veces porque nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y solo buscamos al dentista cuando nos duele una muela. Otras porque los tratamientos son costosos, y otras simplemente por descuido. Pero hay una razón, y es que los seguros usualmente no cubren esos costos por ser muy elevados. Pero hoy la crisis ha llevado a una situación aún más complicada, porque hay dificultad para conseguir insumos para el trabajo de los odontólogos, quienes requieren de materiales importados. Pero lo más curioso es que la salud bucal es política de Estado. Era cuando se oficializó la misión Sonrisa. El propio presidente Hugo Chávez en aquel momento aseguró que para el momento que se pretendía reforzar la autoestima, el desarrollo personal y psicológico de la población excluida, 10 millones de venezolanos recibirían una prótesis. Eso fue hace 11 años. En 2012, el mejor de sus años, la misión instaló 38.298 prótesis. Tres años después, disminuyó 77% y las estadísticas van en descenso. En 2013, el programa instaló 36.696 piezas dentales. En 2014, la cifra se ubicó en 27.756. Y en 2015, según la última data publicada por el Ministerio de Salud, solo hubo 8.911 implantes. El programa se contrajo a pesar de los 405 millones de bolívares aprobados por el Ejecutivo en noviembre del 2014. ¿Qué ha pasado con esos recursos? ¿Cómo afecta a la persona no tener dentadura? ¿Qué fue de la Venezuela sana y alegre que prometía este programa? Interactúe con nosotros y comente sus respuestas porque al regreso conversaremos con Luis Marcano, odontólogo diplomado en estética dental. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. ¡Suscríbete al canal!